La Pousada Pina Pinao se encuentra a 2 kilómetros del centro de Gramado, que alberga restaurantes, bares y tiendas de chocolate artesanal. Ofrece alojamiento y una zona de salón con chimenea. El Parque Minimundo está a 1,5 kilómetros. Cada mañana se sirve un desayuno bufe en la sala de desayunos. Incluye fruta fresca variada, pan, embutidos y una selección de bebidas frías y calientes. Las habitaciones de la Pousada Pina Pinao disponen de calefacción, suelo de madera y muebles de estilo antiguo. También incluyen televisión, minibar, baño privado con ducha de agua caliente y conexión wifi gratuita. La Pousada Pina Pinao está a 1,5 kilómetros del Lago Negro y de la Iglesia de Piedra, entre otros lugares de interés de Gramado. Se encuentra en el distrito de Bavaria, a 9 kilómetros de Canela y a 100 kilómetros del Aeropuerto Navegantes de Porto Alegre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.